¡Eso no va! ¡Fuera! 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 ¡Fuérgate! ¿Por qué se odio? ¿Por qué se odio a Morena? Porque han destruido el país. En este sexenio no solo hay medicinas. Nos prometieron una cuarta transformación y es una cuarta deformación. No todos ni encuentran a nadie. No todos ni encuentran a nadie. 180 mil homicidios dolosos. No hay medicinas. No hay paracetamol. No hay paracetamol. Los hospitales en la pandemia estuvieron abarrotados. Abandonaron a los doctores y a todo el personal de salud. Con el doctor muerte Hugo López-Gatell, donde no dio una gestión adecuada a la pandemia, al contrario, mintió, mintió y robó como todos los de Morena. Igual que la mega farmacia. No es una mega farmacia, es un mega robo. ¿De qué sirve que les den la beca del bienestar y todos esos programas? Que al fin y al cabo no les va a alcanzar ni para comprar sus medicinas. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludo a su amigo Robert. No lo van a creer amigos, se encuentran a fifís que apoyan a Xochitl Galvez afuera del INE porque ya se encuentra toda la euforia afuera de las instalaciones. Y nuestra compañera amiga Elite V Oficial está a pie, está persiguiendo la noticia, está exponiéndose aquí con estos personajes que también son violentos como el hijo de Xochitl Galvez. Y pues escuchen, esto fue algo montado, un show completamente farsante donde esta chava estaba pues diciendo que va a ganar Xochitl Galvez y todo. Hasta se puso a llorar diciendo que estábamos cayendo como muertos, que estábamos peor que nunca, que estábamos sumidos casi casi en el infierno. Y pues como no resultó su llanto falso, pues ya posteriormente se pasó a retirar porque también hubo varios manifestantes, los que abundan más que son los de Morena, pues que empezaron con un megáfono a gritar y a decir que arriba Claudia Sheinbaum que va a ganar. Y no van a creer todo lo que pasó amigos, también recibieron a puros gritos a los nefastos mentirosos de Alito Moreno, Marco Cortés, todos estos que iban llegando en sus camionetas blindadas polarizadas. Pues les gritaron de cosas porque los ciudadanos pues no son tontos y saben que representan toda la corrupción, toda la asquerosa mentira, falsedad que han querido manipular a los mexicanos. Escuchen a esta chavita que hablaba con la papa en la boca, muy fifí, completamente de derecha, que pues tiraron su teatro cuando quería llorar. Vamos a escuchar aquí lo que dijeron amigos. Las ciudadanas no han declinado del cargo y siguen en el gobierno. Se ha hablado mucho, a ver si puedes contestar esta, se ha hablado mucho acerca de que Xochitl paga bots y quiere caminar hacia allá. Sí, claro. De que paga bots en redes. ¿Qué tan cierto creen ustedes que es eso? Nos ponemos aquí, nos ponemos por acá. No, vamos para que caminen con ellos. ¿Por qué se odio? ¿Por qué se odio a Morena? ¿Por qué han destruido el país? En este sexenio no solo hay medicinas. Nos prometieron una cuarta transformación y es una cuarta deformación. No nos lo encuentran a nadie. No nos lo encuentran a nadie. 180 mil homicidios dolosos. No hay medicinas. No hay paracetamol. No hay paracetamol. Los hospitales en la pandemia estuvieron abarrotados. Abandonaron a los doctores y a todo el personal de salud. Con el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, donde no dio una gestión adecuada a la pandemia, al contrario, mintió, mintió y robó como todos los de Morena. Igual que la mega farmacia. No es una mega farmacia, es un mega robo. ¿De qué sirve que les den la beca del bienestar y todos esos programas si al fin y al cabo no les va a alcanzar ni para comprar sus medicinas? Por favor, yo les pido que sean conscientes del voto. Porque el mexicano no debe de conformarse. Deben de crecer. Y el doctor Muerte, Hugo López, es una persona que además de apoyar a la pueblo de México, los quiere ver crecer. Los quiere ver cumplir sus sueños. ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Sochil! 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 Muchachas, ahorita, ¿a dónde se dirigen? Este, pues, a contestar tu entrevista. No, pues, se quitan para allá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué? Ok, perfecto. ¿A dónde vas? Voy allá a entrevistar y después nos venimos para acá. Oh, miren, mi... ¿A dónde vas a estar? Compañero, ¿los quieres entrevistar? No. ¿No? Sí, ya, bueno. Perdón. ¿Dónde está Dani? Es que acaba de empezar. Pero bueno, ¿ustedes dónde van a estar? Vamos. ¿Para dónde van? ¿Para acá? Para acá o para allá, la verdad no sabemos. No saben para dónde van. ¿Cómo se sienten ustedes de que, pues, los sobrepasan los Claudia Lovers? Somos personas seguras. Somos personas que sabemos la realidad... Arriba. ...del pueblo de México. Y por eso es la mejor decisión. Porque el ser conscientes y saber las propuestas de los candidatos es algo que de verdad pocas personas lo hacemos. Y no culpo a la demás gente. Es por toda la propaganda. Tristemente por la falta de educación que el gobierno ha propiciado, sobre todo desde la pandemia. Miles de niños se quedaron sin estudiar. Tuvieron que abandonar las escuelas. Y eso impacta en esta manera. Mira, la gente a veces solo vota por el color que ve. ¿Y tú sabías el significado del partido morena? Mira, es históricamente también sabido que mucha gente que va a los eventos de Claudia, que va a las marchas y demás, son acarreados y son gente que les pagan 100 pesos o que incluso... Ustedes no están acarreadas. No, para nada. Venimos aquí por gusto y por amor al país. Porque queremos un mejor país. Y nos duele ver... Yo te invito a que vayas a Atlanta a ver cuánta gente no se está muriendo de hambre. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A la salida les ganamos! ¡Es debate! Yo lo que es hablar de la ignorancia. Nosotros estamos aquí por voluntad propia. A ver, vengase para que les hagan el de este, ¿no? A ver, ¿proche? Nosotros estamos... Nosotros... A ver, vamos a hacer aquí un mini debate. Un mini debate con respeto. A ver, round número uno. Round número uno. ¿Quién va a ganar el debate? Xochitl. Claudia. ¿Por qué va a ganar Xochitl? Porque es una mujer preparada y consciente de la situación. ¿Por qué va a ganar Claudia? Es una persona con muchas bases. Desde que era una estudiante del CSH Sur, sabe claramente la meta que tenía que seguir. Por familia, por herencia y por intelecto, no den balde la contratora BBC de Londres para dar lo que es todo a la... del servicio ambiental. Pero la más preparada es Claudia, ¿sí? Ella es doctora. Pero Xochitl es ingeniera. Xochitl es ingeniera. ¿Dónde? Empresaria. Xochitl es ingeniera, es empresaria. De hecho, fue considerada la mejor empresaria del año. Y tiene múltiples fundaciones justo para ayuda de grupos vulnerables. Y está también muy, muy bien preparada y tiene una trayectoria vasta. ¿Cuál es la preparación de... Claudio ganó premio Nobel en 2007. ¿Cuáles creen ustedes que son las mejores propuestas de Xochitl Galvez para la juventud y para los adultos mayores? Pues, la manera en que yo la interpreto es que no solo se queden y se conformen con este apoyo. Pero Xochitl quiere ver a los mexicanos crecer, no solo quedarse en su pueblo con un trabajo estable, sino crecer al máximo potencial y poder tener resonancia en todo el pueblo mexicano. ¿Y Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum piensa mucho más. Es igualdad para que todos avancemos en sociedad y no individualismo, como se ha estado haciendo. ¿Sí? No un pequeño grupo que tenga todos los beneficios y la mayoría empobrecida. Muy bien. Entonces, ¿va a ganar Xochitl Galvez esta noche, dicen ustedes? Definitivamente. ¿Y ustedes? ¿Va a ganar Claudia? Definitivamente ¡Claudia! ¡Xochitl! 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 Bueno, Emporras ganó Xochitl. Y el debate también y la presidencia el 2 de junio Que no les quepa duda, vamos a ganar Si quieren salvar al país voten por Xochitl Galvez Ya basta de inepitud, ya basta de un gobierno que abraza delincuentes Ya basta del sexenio de la muerte Tenemos que cambiar el país Y eso va a ser a punta de votos No abrazando delincuentes como lo hace Andrés Manuel López Obrador Gracias, gracias Bueno amigos, ya escucharon Quería rescatar esa parte del fragmento del video del ITV Oficial Donde se puso muy histérica esta señorita, esta joven Que está bastante despistada Todo lo que dice son frases de la derecha Con la que golpetean Desafortunadamente pues estos que manejan estas mentiras Es por intereses creados Es para manipular gente Y pues logran manipular desafortunadamente a sus borregos Que creen estas nefastas mentiras Espero les haya gustado mucho esta información amigos Recuerden suscribirse Y ya muy pendientes porque no tarda en empezar el debate Nos vemos hasta la próxima Bye